A cinco días de las Jornadas Alarconianas, la Secretaria de la Cultura en Guerrero nos comenta que en la vigésima novena edición se han tenido foros llenos y en donde después de 29 años de jornadas la gente espera este festival. Además de que el foro infantil instalado en el Parque Juan Ruiz de Alarcón en la plazuela de la Veracruz ha sido un escenario para artistas tasqueños y del estado de Guerrero. Estoy muy contenta de ver que en Taxco tenemos tanto talento y la Escuela de Gimnasia Artística nos ha dado una muestra de que estas niñitas de verdad que lo hacen perfectamente. Estamos muy contentos, muy orgullosos y que bueno, estos foros infantiles es precisamente para eso, para captar el talento tasqueño, el talento guerrerense y proyectarlo. El balance es días hermosísimos soleados, la gente entusiasmada, respetuosa con toda la programación y los foros llenos. Yo creo que estamos muy contentos, el gobierno del estado pues vienen incentivando cada día más la cultura a través de estas jornadas salarconianas. Pues quiero decirte que después de 29 años, esta edición número 29 de jornadas, vemos que la gente ya espera el programa, ya sabe a qué horas, se dedica el tiempo porque muchas veces es que nos permitamos disfrutar, que nos permitamos estar en este tipo de eventos que la verdad son enriquecedores. Yo creo que sí, el seguirle dando difusión y el crear públicos, yo creo que lo importante es aquí ver que los papás, las mamás traen a sus hijos desde chiquitos, eso es muy importante para que desde chiquitos tengamos el gusto por el arte escénica, el baile, la danza, la pintura, la lectura. Pues sí, la verdad yo creo que Taxco es de gente joven y qué mejor que ver que los jóvenes están invirtiendo su tiempo en cosas positivas, como es esto, que te saca de la apatía, del aburrimiento y que vienes aquí a pasar una tarde, a compartir con todos, a crear una comunidad interesada en las cosas artísticas. Yo creo que es algo maravilloso y Taxco lo tiene. Vamos a cerrar muy fuerte, vamos a tener a la Orquesta Filarmónica de Acapulco con Queen Manía, Beatle Manía, los coros de la Universidad Autónoma de Guerrero y bueno, tú te vas a dar cuenta que no nada más es la filarmónica, sino viene ampliada, van a ser casi 150 artistas en escenario y después de aquí en grutas el día domingo a las 12. Yo creo que sí, se va a cerrar muy bien, muy fuerte. Que asistan, que ahora sí que se den este tiempo de disfrute y que seguimos apoyando fuertemente las jornadas alarconianas en Taxco. A cinco días de su inauguración, la secretaria de la Cultura en Guerrero da su balance en donde se espera realizar un cierre de festejos con grandes presentaciones, como lo ha sido toda la programación de esta vigésima novena edición de las Jornadas Alarconianas.